Mami, maldito siento Celos, celos, celos Que tengo celos, celos, celos Reuní un millón de historias Para encontrar memorias Con toda la actitud, ochocientos veinte Con más música que nadie Cuatro, dieciocho Todo el año le brindamos calor En esta Navidad y Año Nuevo Queremos brindarle un calor especial Que llegue a su corazón Y que la flama de la esperanza La paz y la cordialidad en las familias oaxaqueñas Perdure por siempre Son los sinceros deseos de Gas de Oaxaca Recuerde, tanque azul completo Tanque azul seguro Pedidos a los teléfonos cincuenta uno sesenta y seis cero cero Y cincuenta y dos uno cincuenta y tres treinta y cinco Gas de Oaxaca Sus amigos de Gas de Oaxaca El mejor servicio Tú no sabes si va a ser niño o niña Si será futbolista, abogó o doctora Lo único que tienes en tus manos Es el futuro que vas a construir para ellos Tus hijos merecen una buena decisión Da luz a un nuevo México para ellos Hagámoslo amarillo Hola vecina Contentos con la nueva casa, ¿verdad? Sí, como la economía va mejor Nos aventamos con el crédito Y estamos felices Ándale, pasen a ver mi patrimonio Se dice patrimonio Durante el gobierno del presidente de la república Más de tres millones trescientas mil familias ya tienen casa propia Más que en cualquier otro sexenio Con créditos para la vivienda Seguimos construyendo un México más fuerte Cuarto año de gobierno Gobierno federal La música como a ti te gusta Prendida Esprimida 899